La segunda fase es que el sindicato de chimpanteses. Los catalanes que hay muchos catalanes no hablan, en vez de 5 millones habrá de ir. El único que el cuórum no ha venido, que debe ser porque ha creído que ya es el último día, como es final de mes, final de mes con... La segunda fase es que el cuórum no hablan. Bueno, pues sí, yo había pensado esto, si quieren empezamos, ya está, porque es lo más probable que no deja. Total, esto se puede incorporar por aquí en un momento dado, ¿no? Hombre, yo creo. ¿Qué tiene que ver con tono de la patria extra de la patria? ¿Pasa lo mismo? Tampoco, pues no... Pues que bueno, aunque uno ya conoce, aún un día antes los cañones de la guerra de la independencia, pues no duro estar preparando ya otra mesa redonda, otra actividad, en torno a este caso la guerra civil. Bueno, entonces, pues para organizar lo que tendría que ser ya en el mes de junio, pues hemos pensado en traer aquí a Oviedo a una persona que vive en Barcelona, que es Gabriel Paz, que es el pseudónimo de Diego Camacho, un gran experto en cuestiones libertarias, ¿no? Un artista. Perfectamente en torno a la figura de Dorruti. Dorruti. Sí, sí, sí. Y entonces sería una mesa en la que estaría también presente María Blasso y... Y bueno, sería eso, la misión de las izquierdas en torno a la guerra civil. Probablemente hay otra. Entonces, como resulta que esto va a tener algunos gastos, pues yo tenía la intención, por un lado, de denunciar esto, que sería la primera semana de julio, cuando vamos a tener más sesiones, pues que ya la gente sepa esto. Y a la vez, pues, solicitar a aquellos miembros de, o aquellos simpatizantes del nuevo materialista que nos ayuden. A la voluntad. De abonar, pues, su cuota anual, que es de 18 euros, y hay que introducirla en la caja Galicia. Está todo en las páginas de internet. No, 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 no. Ahí está, sí. Toda la cuenta... Recordad... 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 Porque esta cuenta, pues, ha estado... Eh... Como podríamos decir... Pues ha estado paralizada durante un tiempo por... 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 Estudenciales por ese contencioso que tenemos todavía por el caso Borrego. Eh... Como es sabido, pues... Eh... Eh... Igual les han enterado lo del caso Borrego. Bueno... Y que... Bueno, ya para qué pasó, ¿no? No, muy bien. Eso es. No sabemos. ¿Qué te va eso? Sí, bueno, nada. Un... Un personaje que, por ejemplo, en el año 2003, eh... Pues empezó a... A... A incordiar... A otro materialista y a... Y a... Y a don Gustavo. Sí, unos insultos, una biografía totalmente inventada. Sí, eso. Es una biografía mía totalmente inventada, una cosa increíble, ¿no? Y... 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 Y luego nos enteramos y resulta que era un discípulo de... De López Quintal. De López Quintal. Es que no se enfadó mucho porque se descubrió un caso de... Canonización en el que había intervenido... Ah, es eso, sí. Una niña llamada Pelina Cima de Villa. La Pelina Cima de Villa era un caso de estas de... De magia que le había intervenido de López Quintal en la canonización. Y todos lo descubrieron y lo pusieron allí en los 14 pasos. Y a él no le gustó porque no lo sabía. A que no lo sabía. Y a él empezó a amenazar con que se iba a publicar no sé qué datos. Que luego se publicaron igual. Y entonces se le mandó a López Quintal. A López Quintal pues tampoco le gustaba aquello. Y dijo, no, también no me interesan estas polémicas. Yo no sabía nada. Y luego pues estuvo sumbrando hasta que se le descubrió. Ya, ya, ya. Y se le descubrió, además, que había sido de Falange. Y lo hacía mucho tiempo. Había escrito en los foros de Ozon Mahó de Falange. Ya, ya, ya. Con el pseudónimo de Juan Arnau que usaba también para difundir el... Vamos, la página, la dirección. Ya, ya. Y luego, pues esto lo llevó ante la agencia española de protección de datos. Donde, por lo visto, hay gente de San Pablo Oceo que es donde trabaja él también. Ya. Esto es una magia. Y nos han puesto una sanción administrativa que se ha llevado a los tribunales a otro nivel. Eso, eso es lo que quería venir a decir porque... De la administración se ha llevado directamente a... ¿A qué nivel sería? Sí, sí, eso es. Estamos en el contencioso administrativo. Digo dos cosas sobre el asunto. Precisamente, desde el lado de lo materialista, pues hubo una respuesta muy documentada que aparecía en el número 18. Deja toplejos, ¿eh? Está todo bien bien explicado todo lo que está ahí. Además, en la sentencia, bueno, que está pública aunque no tiene los datos. O sea, se permite hacer pública la sentencia para solicitar los datos de los indicados. Se mezclan todo tipo de cosas y no tienen ningún sentido. Se mezclan cosas que se han dicho en foros con cosas que se han dicho en la revista. Ya. Bueno, la cuestión... Y la cuestión es que tampoco nos piden que quitemos el artículo. En fin, es una cosa simplemente para intentar sacar todo. Y entonces este hombre tan estúpido resulta que además da sus datos muy personales en esos foros donde se anuncia. Entonces, pues en este artículo, claro, sencillamente recurrimos a ello con origen. Entonces, él ahora se siente tan ofendido que hemos invadido en su intimidad. Se lo ha denunciado la Agencia Española de Protección de Datos. Y entonces la Agencia Española de Protección de Datos en un primer momento nos puso una multa, precisamente por esta razón, pero una multa impresionante de 300.000... 300.000... EUROS. 300.000, 506 EUROS. Nunca habéis exagerado. Una tremenda. Entonces recorrimos, como es lógico. Y entonces esto fue por el mes de marzo y en el mes de agosto esa famosa multa pues ha bajado ya a 3.000. Bueno, no, no, no. No había problema. Se da 3.000. Se da 3.000, ¿no? Se da 3.000. Porque por lo visto la sanción está entre el mismo que eran 3.000 y el máximo que eran 300.000. O sea que en 3.000. Eso como digo ya es asumible. Lo cual prueba que efectivamente esto tiene poca sustancia. ¿Y por qué lo hacíamos? Pues sencillamente para que pagaran. Porque claro, después de habernos quitado encima el marrón de los 300.000 pues con 3.000. Y no, no. Lo que hemos hecho es seguir adelante. Claro. Lo hemos llevado a un contexto administrativo. Y ayer estuve yo. Nos ha hablado por el fuero. Eso. Y entonces pues ayer precisamente estuve yo con los abogados que nos llevan. que es el gabinete aquí de Arias, de Bernardo y Arias. Y entonces pues eso. Me dijeron que la cosa tiene buena pinta porque estos 1.000 euros nos tendrían que haber exigido. Aunque después ganáramos en el proceso. Ya, ya, ya. Previamente. Y eso que no nos lo hayan exigido quiere decir que… Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, no la palabra. Que nos tenemos que olvidar y este… Bueno, y lo mejor que los abogados ahora sea tanto como esto, ¿no? Bueno, entonces los abogados… No lo sé. Esa es la palabra. Sí. Los abogados nos habían recomendado que no, que no ingresáramos dinero en la cuenta porque no lo podían retener, ¿no? Y entonces ahora pues ya sabemos que la cosa pues no es bueno tanto y que es lo que lo hemos ganado. Pues nada. Pedir a los miembros de los del materialista que ingresen su dinero porque como vamos a tener unos gastos en esta, ¿eh? En esta mesa de duda que vamos a tener en julio, pues eso para… que eso recordar que… que… que tenemos que… eh… que queramos, pues eso. Que es decir, los 18 euros, ¿eh? Con ello pues probablemente podamos subvencionar los gastos de… de la mesa de la Cisés. Bueno, pues entonces si les parece, leemos esto… y… que… que hoy terminamos la… propiamente, porque es que yo tengo que consagrarme ya a terminar este libro de Alicia y pensé que como empezaron un tema para solo interrumpir en un día, que era muy largo de las operaciones, tocaba ahora pues que casi prefería, si no les importaba leerles un poco lo que va a sustituir un poco el prólogo y un tema del pensamiento de Alicia para que vean por donde va y así se da cuenta de por donde va claro lo que les voy a leer va a haber que, aparte de que es un borrado va a haber que simplificarlo porque si no la editorial dirá que la gente lo rechaza porque enseguida se complica la cosa como natural, aunque pide hacerlo de la forma más sencilla vamos a ver como sale esto implica que el próximo lunes ya no hay no, 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 porque lo dejamos a octubre ya lo dejamos a octubre yo es que el 30 de mayo tengo que entregar esto, tengo que entregarlo a la editorial y empecé ayer realmente esto es lo que escribió el fin de semana y esto es la historia del libro y ya les he dicho, vamos, se lo repito a cuenta de un artículo que aparece en el cartobre no sé, hace un par de meses o tres o cuatro meses que se llama el pensamiento de Alicia eso es que tuvo mucho eco entonces la editorial pensó que podía ser un tema del libro y entonces me escribió una carta diciendo que vamos, que me proponía un libro con la condición de entregarlo el 30 de mayo por sus planes editoriales por ejemplo, el cabo de septiembre y entonces, pues sí, pues nada nos comprometimos y eso es pero se trata de escribirlo que no tiene que ser un libro pues eso, pues ya van a ver, ¿no? que enseguida se les manda enseguida te sale 500 páginas y claro, no puede ser es decir, el libro constaría de tres partes una introducción que podemos no leerla ahora sino para que vea por donde el asunto vamos a un poco esbozarla porque además es un borrador que no sé siquiera lo entendería a leerlo una introducción luego una selección de temas de, principalmente es el cuerpo de la obra que es un análisis cada análisis tendría tres partes o sea, tiene una una enunciación del asunto siempre con el mismo nombre piensa Alicia tal, tal, tal cosa, verdad entonces, un análisis del pensamiento y luego una crítica y luego un final una parte final donde se respone lo anterior pero desde el punto de vista de cómo el pensamiento Alicia de inofensivo pasa a ser de mala fe en plan ya sacando ya los componentes ideológicos del pensamiento bien o sea, que esto viene a ser como estábamos en esto esto viene a ser desagado a todas las instancias lo que podría ser la reputación de los sofistas en relación con los propios analíticos es una cosa es el análisis de cosas de sofismas más o menos es un tipo hospital de sofismas que se trata de determinar bueno, un poco para que se den cuenta de qué tipo de temática estas son las que lo otro día me he sugerido para agregar pues por ejemplo piensa Alicia Europa es la paz casi todos estos temas han sido están enunciadas por políticos por periodistas es decir, que no están inventadas están sacadas de de prensa o de lo que sea o de televisión o sea, piensa Europa, piensa Alicia Europa es la paz dos sobre las civilizaciones piensa Alicia la alianza de las civilizaciones es el primer paso hacia la paz universal sobre el humanismo piensa Alicia el humanismo es la única ideología decente para poder se puede tomar como principio de convivencia en el mundo globalizado del siglo XXI sobre la democracia piensa Alicia la democracia es la forma definitiva que el hombre ha encontrado para vivir en una sociedad con libertad igualdad y solidaridad piensa Alicia la república que toma como moda la segunda república española del XXXI es la única forma de gobierno que puede llevar a España a una democracia auténtica y así yo excesivamente ¿verdad? sobre la cultura piensa Alicia todas las culturas son iguales y pueden convivir armónicamente sobre la ciencia piensa Alicia el desarrollo de la ciencia asegura a los hombres el control de la naturaleza y de la sociedad humana piensa Alicia sobre la religión las religiones son asuntos privados e individuales que se manifiestan que se mantendrán al margen de la política y de la educación pública que debe ser laica y todo elante sobre el Estado de Derecho sobre el diálogo piensa Alicia hablando de la gente sobre el Parlamento sobre la inmigración etcétera sobre la inmigración piensa Alicia donde caben 4 caben 5 donde caben 5 caben 6 y así yo excesivamente sobre la mujer esto lo vamos a ver sobre la mujer piensa Alicia como mujer no tengo padre ni padre segundo como mujer no tengo padre ni padre segundo y así excesivamente bueno entonces leemos un poquitín de la introducción es muy larga realmente esto es una cosa que sacó ayer la Nueva España que pone Alicia 215 un artículo de Neira donde se refiere Alicia 215 bueno la introducción va por ahí que trata de explicar que es el pensamiento Alicia basándose en las propias obras de mis cuadros pero introducción definición del pensamiento Alicia dijo Alicia bueno hay que tener cuenta que esto está dedicado a un público amplio un gran público dijo Alicia ¿te gustaría a gatito vivir en la casa del espejo? ¿crees que allí te daría leche? aunque tal vez esta leche no será buena para beber añadió Alicia que sin duda había oído hablar algo sobre las diferentes propiedades que pueden tener las moléculas distrógidas y levógidas de una misma sustancia cuando dispuestas en un espejo ¿verdad? lanzar una bici al espejo pues unas respetas las otras pero mira gatito ahora estamos en el pasillo un pasillo hasta podemos echar una ojera al pasillo de la casa del espejo si dejamos abierta la puerta de nuestro salón y lo que puedas ver se parece mucho a nuestro pasillo aunque más allá pueda ser completamente distinta oh gatito qué maravillosa sería conseguir entrar a la casa del espejo y estoy segura de que está lleno de cosas preciosas hagamos como que hay un modo de entrar rápido hagamos como que el cristal es blando como la gasa y como que podemos atravesarlo un instante después y sin que sepamos cómo ni siquiera si hay algo detrás del espejo Alicia atravesaba el cristal y saltaba con agilidad a la habitación del espejo la primerísima idea que se le ocurrió fue mirar si había lumbre en la chimenea y pudo y quedó encantada al comprobar que había un fuego de verdad ardiendo con tanta fuerza como el que había dejado a sus espaldas así estaré tan calentita aquí como en la otra habitación pensó Alicia más calentita incluso porque no habrá nadie que me regañe por acercarme al fuego hay que divertido cuando me vean aquí al otro lado del espejo y no puedan cogerme el bizcarro tal como vemos ya en el comienzo de este cuento pero también en los dos episodios de él así como también en muchos pasajes de Alicia en Farida de Maravillas el pensamiento de Alicia suele proceder representando un mundo distinto del mundo real incluso un mundo al revés como el espejo ¿verdad? por ejemplo un mundo en el que los pobres se hacen ricos los ricos se hacen pobres etcétera también Alicia entra pero el pensamiento tópico tiene conciencia de las dificultades que habrá que vencer para llegar a él también Alicia entra en el paraíso de las maravillas cuando en el campo después de ver a un conejo blanco que sacaba un reloj del bolsillo claro todas las técnicas son muy difíciles porque como saben Carlos que era profesor de lógica de matemática estuvo buscando todas las cosas llenas de quinto sentido cinco sentidos y entonces yo interpretaba que me parecía más oportuno para defectos también Alicia entró en el país de las maravillas cuando en el campo después de ver a un conejo blanco que sacaba un reloj del bolsillo de su chaleco miraba y echaba a correr desesperado en una en una ancha madriguera desapareciendo en una ancha madriguera que se abría debajo del suelo corrió tras él y llegó hasta la boca de la madriguera un momento después Alicia se metía tras el espejo tras la conejera y no tuvo tiempo siquiera de pensar en detenerse al encontrarse cayendo en un pozo muy profundo o en caso cayendo tan despacio que su lentitud esto lo dice Carlos que su lentitud le producía la impresión de que estaba cayendo en un pozo muy profundo Alicia entró en un mundo maravilloso incluso como decimos en un mundo al revés de nuestro allí en el fuego de la chiven y de la sarde pero ya no el tema parece que estamos ante el fuego de la paz la luz inofensiva y no ante el fuego de la guerra y en esto se diferencia el mundo de pensar de Alicia del pensamiento de Alicia del pensamiento utópico porque el pensamiento utópico el pensamiento Mao el pensamiento Gonzalo el descendero luminoso aunque también suelen representar un mundo maravilloso incluso un mundo al revés de los pobres de los ricos etc sin embargo se tiene conciencia de las dificultades que median para llegar a ello precisamente el ejercicio de esta diferencia de estas distancias es uno de los raros característicos del género literario de las utopías novelescas como ya hace más de un siglo señaló Raimond Rillet en su libro la utopía y las utopías ni la isla de utopía de Tomás Moro es accesible ni lo es la ciudad del sol ni lo es Edejón utopía de Butler ni lo es el mundo feliz de Hasliz precisamente la conciencia de esta dificultad de acceso a otro mundo cuando está fundada en la misma rareza de las instituciones que nos ofrece ese país de nunca jamás sirve para medir la distancia entre el mundo real y el mundo ideal y esto ha de explicar porque una novela utópica aún siendo imaginaria al obligar a analizar la composición de la realidad para darle quizá la vuelta a algunas de las instituciones puede tener gran utilidad y alcance filosófico en el análisis de nuestro propio mundo para determinar y analizar las resistencias que opone la realidad para alterar algunas de sus piezas bien pero en cambio el pensamiento de una de estas utilidades puede alcanzar puede atribuirse al pensamiento alicia precisamente porque en él no se mantiene la conciencia de la distancia del mundo real y el mundo maravilloso en el que las flores hablan por ejemplo y esto a pesar de su carácter maravilloso se accede sin la mayor dificultad especialmente alicia pierde todo su mordiente crítico y funciona como un exor de la enseñación infantil o se prefiere como una enseñación simplemente propia del adolescente que habiendo ya alcanzado desde luego el uso de la razón por tanto la posibilidad de coherencia en su discurso formal sin embargo se deja llevar de las razones abstractas y simplistas y bien por ejemplo Alicia que escucha hablar a las flores les pregunta que donde aprendieron a hablar también he estado en mis dos jardines dice Alicia y en ninguno de ellos hablan las flores y entonces la azucena tigrada la tigrita la azucena le responde pon la mano en el suelo y toca la tierra así sabrás por qué hablan las flores Alicia lo hizo está muy dura dijo Alicia pero no veo qué tiene que ver el asunto con otro dice es que la mayoría de los jardines dice la tigridia los lechos de las flores son muy blandos y por ello las flores están siempre dormidas parece una razón excelente dijo Alicia y Alicia quedó encantada de saberlo hasta ahora nunca se me había ocurrido pensarlo así respondió Alicia y entonces la rosa le dijo la rosa se repite como la reina rosa que lo interpretan como el partido todo inglés etcétera entonces la rosa le dijo me parece que tú Alicia nunca pienses en nada bueno pues esto es más o menos la idea de pensamiento Alicia es un pensamiento definido sobre todo por el simplismo por el simplismo de ideas abstractas que se sirven coherentemente pero que son ideas totalmente abstractas y entonces pues un poco para dar una pista de por dónde va el asunto pues digo que el pensamiento Alicia que naturalmente no suele estar reconocido en la historia del pensamiento que lo consideran incluso como degradante hablar del pensamiento Alicia pues cuando se distingue la historia del pensamiento o las cartas del pensamiento de la historia de la filosofía pues no teniendo en cuenta que acaso algunas de las doctrinas más influyentes concretamente en nuestro mundo y sobre todo en España pues es pensamiento Alicia Puro y pongo como ejemplo el ideal de la humanidad de Krause el ideal de la humanidad y de Krause y de San del Río y de Género de los Ríos y que si ustedes lo releen pues verán que cumple todas las clases capitales de Alicia es una de las cosas más bobas más tontas ¿verdad? pero que sin embargo es el pensamiento que ha seguido o que está siguiendo ampliamente pues sobre todo ya digo Zapatero porque el pensamiento krausista es el que ganó la batalla al marxismo claro en España le ganó la batalla como bien sabido por razones muy obvias y entonces en el fondo pues el pensamiento de Alicia se convierte en un en un análisis de el pensamiento krausista vamos a decirlo así para tomar la referencia el ideal de la humanidad de Krause que como saben además fue la gran obra que estudió Sander Río en España y que se la presentó como adaptación propia y personal de la gran obra de Krause de más de distintas páginas el ideal de la humanidad y la alianza la alianza de la humanidad y de la masalería porque Krause era uno de los fundadores de la masalería alemana de la Ogea de Tres y entonces esta alianza de la humanidad claro que inmediatamente en su lugar pues yo la relaciono con la alianza de las civilizaciones famosa está en el marino incluso líneas y de las particulares yo no creo a mí me decía el otro día en Santander yo no me acuerdo después en Santander estuvimos y se habló de esto de la cena con uno que había sido profesor de Zapatero precisamente en León y me dijo hombre me dijo este señor yo soy un profesor en la facultad del estudio y le dije que opinaba sobre el crausismo y el pensamiento de Zapatero y me dijo hombre yo no creo que Zapatero ni siquiera haya entendido a Krause y el caso no miro pero si Krause no tiene nada que entender y no creo que lo haya leído digo bueno pero aunque lo haya leído le ha llegado por 40.000 conductos porque es una cosa tan difundida por otros lados es una cosa ideología simple ¿verdad? es el humanismo la paz y todas esas cosas y entonces pues así quedó la cosa y entonces el pensamiento de este pensamiento es el que llamo pensamiento alicia entonces como digo el libro se convierte en un despiece de temas utilizados hoy día normalmente por el pensamiento alicia el editorial me ha agregado que el editorial le gustó mucho el plan del libro y me ha agregado algunos temas para que vean un poco como esta la situación del siguiente tema la guerra civil franquismo la juventud el terrorismo y el adversario político que no sé lo que no sé lo que es pero bueno ya que por esa vía va y ya digo y como desde el punto de vista del interés filosófico en esto ya he dicho yo y salvando las distancias quizá porque como estábamos hablando todas estas semanas de los primeros analíticos pues a mí se me ocurrió establecer la correspondencia con las refutaciones de los sofistas que es una obra que no es una obra menor de distancia es una obra fundamental cuando realmente ocupa un lugar marginal dentro de una obra filosófica que a mí me parece que esto tiene un interés filosófico tan grande como cualquier otra cosa me parece a mí bien bueno pues si les parece vamos a leer he escrito también para decir la verdad he escrito el tema este sobre el humanismo que también han salido 60 folios y no me vale que lo he publicado 60 folios son 20 temas así ya no sé 600 es imposible hay que reducirlo y por eso no y este fue el segundo que hice mi pretensión es reducirlo aún más porque es demasiado largo pero vamos a ver cómo resulta un poco para ello sirve un ejemplo del tipo de análisis que hago el tema sobre la mujer piensa Alicia que siempre es piensa Alicia como mujer no tengo patria mi patria es el mundo cuando Alicia hablando en este caso por boca de Virginia Woolf dice que en cuanto mujer no tiene patria y que su patria es el mundo está hablando desde luego en primera persona bueno sabe también no sé si lo digo no pero sí sabe también que esta frase está tomada del discurso que pronunció Zapatero el día de la mujer y el día de la mujer ante una asamblea de mujeres yo se la oí muy grande se levantó allí diciendo bueno para supernaturas como mujer no tengo patria pausa y dijo mi patria es el mundo que hijo de Virginia Woolf no es una cosa que me invente yo que está tomada de la realidad inmediatamente bien cuando Alicia hablando en este caso por boca de Virginia Woolf dice que en cuanto mujer no tiene patria y que su patria es el mundo está hablando desde luego en primera persona y está expresando como desde su condición de mujer se considera muy por encima de la fragmentación entre comillas del mundo en naciones pueblos culturas estados patrias no nos revela el significado de esa su condición de mujer ese significado permanece confuso no distinto en sus partes o componente pero no por ello su enunciado deja de ser perfectamente claro nada os juro si tenemos en cuenta el término mujer el término mujer tiene como puesto correlativo el varón el hombre como digo varón para decir hombre como un preste en español pues tiene esa mejor tradición por tanto al decir Alicia en primera persona que como mujer no tiene patria y está también afirmando por contraposición claro la misma propiedad por contraposición que tiene patria no será debido a su condición no será debido a su condición de mujer sino a alguna otra circunstancia que habrá que determinar por ejemplo aquí está uncida a un varón en la familia una ciudad cuyo yugo le arrastra a permanecer adscrita a un territorio a una patria lo que podría darse por sobreentendido en consecuencia es que la patria con la que ella no se identifica en cuanto mujer es cosa de hombres de varones la patria sería la tierra de los padres asunto es patriarcal no matriarcal la patria no es matria habrían sido los hombres los varones los machos quienes introdujeron la fragmentación enfrentándose al reino en el seno de la humanidad unos con otros y con ellos se habría fraccionado también se habría fraccionado también la unidad entre las mujeres de todo el mundo pero cuando una mujer con pensamiento alicia intuye el sencillo hecho de que todas las mujeres aun viviendo en las más diversas patria naciones países o culturas están sufriendo y precisamente debido a su condición de mujeres las mismas formas de explotación de humillación de esclavización por parte de los hombres que actúan en el mundo del orden y de la ley patriarcal entonces Alicia como cualquier mujer sencilla tendrá que sentirse solidaria de las demás mujeres en el momento en el que busca su emancipación como mujer como mujer no tengo patria dejemos la patria con sus secuelas la guerra la violencia la dominación dejemos la patria para los hombres y varones que nos esclavizan reunámonos todas en una gran asociación mujeril feminista internacional nuestra condición de mujeres explotadas violadas sometidas por los hombres nos confieren una unidad de clase social universal que es mucho más compacta en su fundamento que lo que pueda ser la clase social definida por la relación de los hombres con respecto a los medios de producción decir que las mujeres no tienen patria es tanto como decir que las mujeres constituyen una virtual clase social universal que constituye no solo la unidad de la humanidad sino que representa la unidad entera y logra alcanzar su unidad social y política mujeres de todos los países unidos y hay el grito del humanismo feminista de feminista un humanismo femenino con capacidad para liberar a la humanidad en la fase más elevada de su desarrollo con una capacidad aún mayor que la concedida al proletariado en el manifiesto comunista cuando gritaba proletariado de todos los países unidos ya una cita de la feminista porque si Lenín afirmaba que marxista solo es esta es la cita es de 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 Lidia Falcón Lidia Falcón que yo la conozco mucho por cierto además que se me falde si quiere porque esto es literal porque si Lenín afirmaba que marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado decía Alicia hablando ahora por boca de Lidia Falcón en su discurso sobre el poder feminista debemos decir de una vez por todas que el feminista revolucionaria solo es la que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases entre el hombre y la mujer al reconocimiento de la dictadura de la mujer y en esto estriba la diferencia entre la feminista revolucionaria comunista y una socialista reformista porque los hombres sigue diciendo los hombres los hombres no los fascistas ni los maníacos ni los policías ni los de derechas ejercen todos los días la violencia contra las mujeres violencia que constituye el nervio del acto heterosexual y que sigue actuando incluso en la homosexualidad masculina o digas que reproduce los esquemas de la opresión su visión cero y agresión solo del amor lésbico los componentes de afecto literal los componentes de afectividad y de ternura permiten una comunicación placentera casi nunca alcanzada con un hombre confiesa a Francisca Sajanuja junto con Lidia Falcón en su artículo lesbianismo y feminismo artículo que termina así lloreando al hombre asqueadas por su contacto repudiando su cuerpo y maldiciendo su destino de hembra reproductora deberán prestarse diariamente deben prestarse diariamente al coito brutal con su verrugo y con esto Alicia se acerca aquí mucho al proyecto de un mundo en el que las mujeres puedan alcanzar su auténtica patria un mundo en el cual una sociedad compuesta únicamente por mujeres por tanto con reproducción partenogenética una sociedad que poco tendrá que ver con la prodigiosa isla de las damas de Hauptmann que se lo analice en el es decir que son las categorías de la idea política una que la prodigiosa de las damas realiza la idea si se acuerdan la prodigiosa de las damas es una fantasía de Hauptmann de los años 20 que fije una isla antes de la guerra de un día que fije una isla en el Pacífico un barco un transatlántico que va lleno de mujeres de una excursión ademanas casi todo eso se pierde en el barco se pierde en el Atlántico con una ufraga y entonces llegan todas las mujeres a una isla perfectamente con un varón que es un chaval jovencito un niño que es de no me acuerdo como se llama teón no sé cómo y todo va muy bien organizan una república donde la presidenta es una médico ahí todo hace instrucciones parlamento divinamente y la cosa empieza a complicarse cuando el niño empieza a crecer empieza a crecer y de repente una de las señoras aparece embarazada ¿qué pasa aquí? entonces tienen que inventar una mitología donde yendo a tal sitio de la playa con un árbol aparece un dios y la y la secunda y cosas de esas y entonces van pasando todas las mujeres por un árbol pero hay una una especie de pues eso de ficción completa y de y de hipocresía donde todo todo lo que pasa pero nadie lo dice porque están fuera de la realidad república entonces esta es una república feminista que va antifeminista completamente pero claro estas no van por este lado dice una sociedad compuesta únicamente de mujeres con reproducción parterogenética que ahora ya es posible claro ahora ya es posible realizada el ideal de una humanidad femenina con el reinado del hombre hembra como género sexual único del reino del hombre o si se prefiere como especie del género humano ya digo como mujer no tengo patria no hace ese punto ya lo hice de análisis o sea esto es un poco la paráfesa de ese punto análisis se trata ahora de analizar el texto que recoge el enunciado del pensamiento Alicia que comentamos como mujer no tengo patria y no hace ese punto en su conexión con el contexto político que aquí nos interesa el contexto constituido por la coyuntura de la España gobernada por el partido socialista y desviado bajo la presidencia del señor Rodrigo Zapatero pues fue Rodrigo Zapatero quien en la intervención que tuvo el lugar el día 8 de marzo del 2006 ante un auditorio que celebraba el día de la mujer comenzó con su discurso como quien tiene Virginia Woolf enunciando en primera persona el pensamiento de Alicia que comentamos y que Alicia también había enunciado en primera persona como mujer no tengo patria mi patria es el mundo es cierto que tras una instantánea pausa un nuevo cambio de entonación el presidente Zapatero pues pasó a la tercera persona a las comillas si se quiere aclarando como para amortiguar la sorpresa que el arranque de su discurso había producido en el auditorio dice Virginia Woolf estamos por tanto en el caso en el que un enunciado originalmente directamente formulado en primera persona por una mujer está formado como cita en tercera persona por en una frase que refiere a la mujer de un modo oblicuo la cuestión es esta que distinción cabe establecer entre el alcance de una proposición en primera persona y en tercera persona identificación de un varón y mujer o identificación de otra si es polémica o si es denotativa bueno aquí hay un análisis lógico que tendría que quitarlo porque me arregla en serio si nos inclinamos por la primera interpretación es decir la distanciación polémica el comienzo del discurso que el presidente podría compararse con el famoso comienzo del sermón de su paisano leonés de hace tres siglos Fr. Gerundio de Campazas alias Zotes cuando empezó diciendo a sus fieles asombrados que le escuchaban atentos por su palabra decía Fr. Gerundio no hay Dios no hay alma no hay demonio causa dicen los vivíos con esta aclaración con esta aclaración con esta aclaración Fr. Gerundio después de haber de haberse beneficiado del asombro que debiera casar que debiera casar un ateo hablando subida un púlpito se desprende se desprende se desprende esa condición y se sustancia polémicamente de la tesis enunciada por el ateo furtivo se trata de un recurso retórico pedagógico y si quiere destinado a llamar la atención del público el auditorio mediante el asombro pero cabe decir que el presidente Zapatero en su calidad de presidente del Congreso de Ministros y siendo secretario general de PSOE utilizó en esta ocasión de modo retórico el recurso gerundiano seguramente no porque su pretensión no era la de polemizar con la vicia sino por el contrario identificarse con ella en términos sencillos sin complicaciones es decir sin mediar el alcance de lo que el pensamiento alicien es de Raúl sin duda la conexión del discurso de Robio y Zapatero es un discurso la 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 estructura es un discurso gerundiano en la estructura e intención de su arranque psicológico es de atraer la simpatía captar la benevolencia etc pero la pretensión del problema en cuanto a su contenido fue corroborar su enunciado identificándose en líneas generales con aquello que Alicia estaba ofreciendo de paso lograba captar la benevolencia del auditorio femenino al mismo tiempo que mediante la sonrisa pues adulaba al eterno femenino de las oyentes en resumen Raúl de Zapatero al pronunciar en primera persona su pensamiento un pensamiento alicia transformaba un pensamiento de tercera persona pero que no por ello discrepaba ni no es aún polemizaba con él bien no queremos por nuestra parte mantener mantenerlos en el terreno de la hermenéutica psicológica aquí es donde empieza la complicación como vamos a ver de que yo no pretendo mantener un terreno de si buscaba adular por decir yo presa que eso es realmente indiferente para el caso no queremos por nuestra parte mantenerlos en el terreno de la hermenéutica psicológica sino en el terreno de la interpretación lógica no nos interesa tanto no nos interesamos tanto por los motivos o fines psicológicos del orador adulación catatina de la violencia del auditorio que pone en su boca las palabras de Alicia Virginia queremos entender el significado objetivo de estas palabras y su alcance al margen de que este significado o alcance no esté plenamente expreso en la conciencia simplista como en una conciencia simplista como de Alicia lo cierto es que el significado y alcance objetivo en el mismo lenguaje envuelve a quien lo articula e incluso dirige su misma articulación y su pensamiento esto es debido a que la estructura objetiva de los conceptos se mantiene por encima de la intención subjetiva de quien los utiliza como la estructura geométrica objetiva de una figura geométrica dirige también sigue manteniéndose por encima de los escorzos de los cuales la figura en función se castiga ahora bien para determinar cuál puede ser el significado objetivo del pensamiento alicio que analizamos como mujeres etcétera hay que tener presente que el enunciado consta del rigor de tres proposiciones que están expresadas consecutivamente primera proposición como mujer a esta frase en cuanto antecedente de las que sirven puede dársele en efecto la estructura de una premisa en la medida en que yo soy mujer que pueda interpretarse a su vez en un sentido categórico como soy mujer o hipotético en el supuesto de que yo fuera mujer etcétera o que yo tengo algo de mujer dos segunda proposición no tengo patria es una proposición negativa que se enuncia como una consecuencia de la que precede y está subordinada a ella y tercera proposición mi patria es la humanidad o el mundo es una proposición afirmativa que presupone la primera y limita o determina en cierto modo la segunda no tengo patria particular que debe ser una patria común que se supone que se supone a los demás hombres y está patria el mundo según esto las proposiciones dos y tres dependen de la una es por tanto la proposición una la que necesitamos analizarla de todo y que puede querer decir un varón Alicia cuando afirma categórica o hipotéticamente la premisa de las dos afirmaciones que va a enunciar en la medida en que soy mujer es obvio que no lo hace que lo que quiere decir con esta frase no puede separarse del significado en el que toma como supuesto el término mujer en cuanto contrapuesta a varón el hecho de que Alicia no distinga las significaciones que su enunciado contiene y que está presuponiendo no quiere decir que no sea necesario distinguirlas en el análisis y resulta que las significaciones presupuestas es decir las significaciones que pueden presuponerse cuando las analizamos en una perspectiva lógica lógica de clases ya sea alternativamente ya sea disruptivamente ya sea conjuntivamente por tanto los presupuestos que tienen créditos pues requieren un mayor análisis y que hay que empezar por el término mujer tomamos como mujer tomar como mujer tomamos mujer como un concepto clase es decir como un concepto universal cuyos elementos o términos son individuos humanos en cuanto concepto clase mujer mantiene relación de inclusión con otras clases de manera extensión la clase de los hombres la clase de los mamíferos por ejemplo y relaciones de correlación con otras clases de su mismo rango lógico dentro de la clase envolvente como la clase de los varones en el lenguaje un lenguaje un lenguaje inmediato en la clase de los hombres la tecnología aquí es muy ambigua como sabe el doctor lo que manifiesta las confusiones lógicas del asunto la clase común en la que se incluyen hombres y mujeres se llama desde la tradición porceriana y lindiana especie humana pero también se habla de género humano de genus homo delineo o del género humano de la internacional comunista y socialista pero por otra parte el género humano tiene diferentes especies delineo tales como el hombre andiatral el hombre moderno etcétera más dificultad está en designar las especies del género hombre designar como especies de género hombre a varones y a mujeres se dan más bien modulaciones alternativas de la misma especie o género a la manera como las moléculas de estrógenas y de bógenas son modelos o en biología aleros del ácido racínico pero otras veces sobre todo cuando las clases mujeres y hombres se consideran desde la perspectiva correlativa se deben llamar géneros en expresiones tan es como violencia de género como si como si como si fuesen modulaciones alternativas del género humano así está todo el lío del género la academia desaconsejo llamar género esto pero no lo he dicho caso ahora bien en cuanto a concepto clase mujer es un universal aquí viene la analogía que está muy simplificada por otra parte ahora bien en cuanto a concepto clase mujer es un universal que puede ser considerado desde dos perspectivas lógicas primera una perspectiva distributiva respecto de sus elementos que son los individuos humanos que puede ser recorrida en dos sentidos puede ser recorrida en dos sentidos la perspectiva la perspectiva está distributiva uno a el sentido en regreso de la incursión de la mujer como subclase que junto con las clases de los varones se subsume en la clase de las personas humanas para simplificar es la mujer ecualizada con el varón es decir considerada desde las características biológicas o subclasionales que tienen en común con el varón lo que ocurre en geometría cuando a los triángulos rectángulos los consideramos ecualizados con los cuadrados en cuanto todos son polígonos con las propiedades topológicas comunes ambos la ecualización de la mujer con el varón es una oposición que logra llevarse a cabo de diversas circunstancias por ejemplo en la vida ordinaria de una sociedad democrática cuando calculamos los repartos de alimentos per cápita per cápita indígenas no distinguimos hombres y mujeres cuando establecemos la institución de la persona humana y atribuimos iguales derechos a valor y a mujeres cuando en el terreno teológico mítico suponemos como suponía que en la restricción de esos puertos transformados en cuerpos celestes la diferentición sexual el simulismo sexual de hombres y mujeres desaparece los cuerpos celestes no tienen sexo entonces se han reducido a la posición de una clase ecualizada pero lo decisivo de esta perspectiva lógica es su orientación a ver a la mujer o al varón como organismos humanos o como personas humanas de suerte que el rasgo dominante en ellos sea su condición humana y no su condición de a ver a mujeres que son siempre desmodulaciones y pertinentes en general o sea esto sería primero A primero B el sentido el progreso de las relaciones de incursión lo que conduce no ya a ecualizar a la mujer y al hombre sino a su diferenciación en clases opuestas correlativas esta perspectiva de la correlación diferencial nos pone en la misma situación en la que nos encontramos en el terreno geométrico cuando consideramos a los triángulos rectángulos como una clase opuesta o correlativa dentro de la clase de las figuras poligonales a la clase de los cuadrados o figuras cuadradas por ejemplo y si en la perspectiva de la ecualización tendríamos a ver a las mujeres o varones como organismos humanos o cuerpos humanos o personas humanas en la perspectiva de la correlación tendríamos a ver a los seres humanos precisamente como determinados por alguna de sus modulaciones frente a la otra correlativa esta es la perspectiva desde la cual la clase de las mujeres es interpretada como género frente a la clase de los varones desde esta perspectiva se habla de mujeres y hombres como dos clases de géneros enfrentados la violencia de género o la secreta guerra de los sexos de la concesa de Camporange aunque la aunque la Academia de la Lengua emitió en 2004 un informe desaconsejando la utilización del término género en este contexto porque el género masculino y femenino no tiene nada que ver con determinaciones sexuales sino con los temas de género sin embargo ha prevalecido este uso la posición de género según el dimorfismo sexual no es oposición dicotómica sino contraria desde la posibilidad de elementos intermedios no solo en la especie humana sino también en todas las especies vivientes sexuadas pues hay hemmafroditas sea de modo sucesivo o de modo simultáneo de modo sucesivo porque alimón tradispar una mariposa de fuerte dimorfismo sexual que en la primera fase de su desarrollo aparece con sexo dado pero que luego lo transforma en su opuesta o bien simultáneo los batracios ojolotes ranas etcétera se conocen se conocen experiencias llamadas de parabiosis a través de las cuales fusionando larvas embriones machos y hembras se aparecen formas intermedias y en mamíceros hay fenotipos de virilismo etcétera y etcétera bien una que sería la segunda la segunda la segunda general que es la más la más interesante yo creo una perspectiva lógica que considerada en función de la perspectiva uno a o vino b tiende a ver el universal clase mujer o varón como universal parcial no total hasta de no total es decir como universal que no se distribuye totalmente en cada uno de los individuos humanos sino que parcialmente se distribuyen ellos como un universal atributivo extendiendo como partes integrantes de los elementos de la clase ahora mujer equivale al sexo femenino a componente femenino incluso a eterno femenino de ser humano en cuanto parte integrante de los organismos humanos pero también vivientes e incluso de los seres inorálicos y esta perspectiva atributiva puede alcanzarse desde dos puntos de vista segundo a la vía de la composición o integración intraindividual de los componentes universales no sólo individuos humanos que de este modo se considera compuesto de dos partes el elemento femenino y el elemento masculino lo que equivale en geometría a interpretar las seguras cuadradas como compuestas de dos triábulos rectángulos en antihomorfos y con hipotenusa común todo individu humano constará entonces de elementos femeninos y de elementos masculinos aunque en proporciones diversas cuando el elemento femenino sea dominante entonces la clase tendremos la clase de las mujeres cuando sea dominante el masculino tendremos la clase de los varones cuando haya una mezcla la clase de los intersexuales de los embarazos pero todo ser humano todo individuo humano participará de lo femenino y de lo masculino fue el punto de vista que desarrolló como es sabido el libro de Otto Weidiger Sexo y carácter un carácter en 1993 que incorporó los fenómenos que interpretó los femeninos y los masculinos como polarizaciones del ser humano sexual a la manera como en un dipolo pues hay una parte negativa o pasiva y una parte positiva y bien la teoría de Benig y el favoro y segundo la vía de la integración o componentes interindividuales de los individuos de los individuos discontinuos en un par pareja o diada considerada como el verdadero elemento de la clase hombre que pudiera alcanzar la condición de clase diádica correspondiente de geometría a dos cuadrados como pares de triángulos acoplados pero sin continuidad de los hipotenusas esta es la perspectiva lógica que nos ofreció Platón en el banquete a través del mito filosófico embriológico que expuría Aristófano en el principio los seres humanos eran como esferas compuestas de una parte masculina y otra femenina unidos por la espalda como si fueran hermanos siameses pero heterosexuales estas esferas fueron cortadas por la mitad como si se corta un huevo con un acrín de caballo y por ello las dos mitades resultantes tienen que reunirse en la pareja humana heterosexual homosexual masculina o femenina 4 lo que nos importa ahora es analizar las diferentes consecuencias diversas o convergentes que adquiere la primera propuesta del pensamiento que consideramos como mujer al concatenarla con la segunda proposición mutegopatria y con la tercera mutegopatria del mundo cuando tomamos en cuenta las diversas perspectivas lógicas del término mujer tal como las hemos desplegado evitando posibles análisis más útiles que no hemos considerado pertinentes para nuestro propósito ya voy a las tres rápidamente en el caso de que de que bajo el rótulo primero a la proposición de una como mujer entendida la perspectiva de la ecualización de las mujeres y varones nos lleva a una situación similar a la siguiente a la siguiente como mujer en la medida en que es una persona humana lo que nos permitirá suponer que un varón podrá asumir esta primera proposición convergente con la primera como varón en cuanto comparto con la mujer la condición de persona humana pues no tengo patria y mi patria es el mundo el pensamiento alicia ya lo manifiesta una ya lo manifiesta una mujer o un varón o un hermafrodita reduce la expresión a una suerte de sinécto que la parte mujer por el todo persona humana y orientada muy precisamente al ideal humanístico de la reabsorción de las naciones patrias pueblos culturas en una sociedad universal resultante de una alianza de la humanidad en el caso 1b como mujer resuelve ya principalmente la condición de mujer en cuanto diferenciada del varón en consecuencia la influencia de las profesiones de 2 y 3 ya no podrá ser unívoca podrá ser analógica pero también podrá ser equívoca y contrapuesta podrá ser analógica cuando la pronuncia de un varón que se concibe como el evento de una clase complementaria dentro del género humano que aunque diferente pueda compararla con lo que con lo que dice con lo que podría decir la clase opuesta en donde la perspectiva de la mujer con presión que en este caso tiene lugar cuando lo que el varón entiende en el pensamiento de una mujer Alicia es precisamente algo que él comparte a saber en este caso 2 y 3 es decir que no tengo patria y que mi patria es el mundo un varón manifiesta lo que dice Alicia como mujer que no tiene patria y que mi patria es el mundo lo comparto yo como varón y no porque me equipare con el género un femenino sino porque desde mi punto de vista mantengo el mismo ideal de humanidad que desde ese punto de vista ahora el pensamiento de Alicia asumido por un varón podrá reducirse a la forma de una metonimia parts por parts pero cuando el pensamiento de Alicia lo expresa Alicia como mujer en el sentido de clase contrapuesta a la clase del varón es decir cuando dejamos de lado la posibilidad de la suma con un varón entonces el significado puede ser totalmente diferente porque todas las regiones de 2 y 3 ya no tendrán como referencia a la humanidad sino a la clase correlativa de los varones el pensamiento de Alicia podrá ahora traducirse de este modo cuando Alicia asume el oficio de prostituta como mujer no tengo patria mi patria es el mundo el pensamiento de Alicia equivale ahora al inicio de un proyecto que podría concebir una asociación de prostitutas sin fronteras lo que queda muy lejos aunque no sea contradictorio con el principio con la idea de la humanidad de la humanidad es el ideal de un sindicato de prostitutas que quiera solidarizarse con otros sindicatos de todas las partes del mundo si pasamos ahora a la clase de la perspectiva 2 el pensamiento de Alicia se hace mucho más claro por cuanto se formulará pero adquiere un significado inesperado en cuanto al significado teológico que en el caso 2A nos encontramos ya terminé nos encontramos con la perspectiva Weiner Weininger digamos la perspectiva Weininger pero invirtiendo la polarización porque ahora el elemento femenino resulta ser el activo o progresista en función de la idea de la humanidad cosmopolita frente al elemento masculino que aparece más bien como reaccionario conservador retrógrado puesto que mantiene la nación la patria etcétera cuando un varón como José Luis Rodríguez Zapatero dice como mujer no tengo patria ni patria de la humanidad lo que está diciendo también es hablando desde el eterno femenino que es que en mi alieta no tengo patria ni patria de la humanidad presuponiendo que es el eterno femenino el verdadero principio del ideal de la humanidad cosmopolita principio que tendrá que vencer la resistencia del elemento masculino la derecha etcétera conservador que tiende a mantener las fronteras paternación de la humanidad enfrentando unos con otros finalmente en el caso segundo de pensamiento alicia que comentamos adquiere una especial resolución cuando va referido a las parejas tanto si se llamamos heterosexuales como homosexuales etcétera es un pensamiento no solo simple sino confuso quien lo pronuncia no sabe lo que dice no controla siquiera sus pensamientos objetivos no piensa que pueda significar la simpleza la simplicidad o distinción de su pensamiento es nula porque confunde la complejidad de los componentes de los conceptos que manejan pero hay algo más el pensamiento de la licia tanto si lo dice una mujer como un varón además de adolecer de simplismo confuso es contradictorio en efecto mutuamente contradictoria son las propciones dos y tres que contiene porque la propición dos no tengo patria es contradictoria con la tres patria es el mundo es decir tengo como patria la humanidad la única forma de salvar esta contradicción sería distinguir los sentidos del término patria el sentido político positivo la patria es la tierra de los padres y los hijos por tanto tienen unas fronteras está rodeada de otras patrias nacionales y estados cuyas diferencias sean conflictivas o armónicas se mantienen a través del tiempo y el sentido político utópico o común que es el sentido de una patria cuya extensión ha aumentado a tal modo que en el límite cubre toda la tierra por este este límite equivale a una metábasis a un paso a otro género aquel en que precisamente la patria ha desaparecido como desaparece el concepto de distancia cuando en el límite alcanzamos la distancia de cero decir que mi patria es la humanidad no tiene más sentido positivo o negativo sino negativo no tengo patria y en la opción uno como mujer es relevante el que sea como mujer como hombre como tal como cual en general de verdad concursión lo que Alicia una vez que Rosa ha aclarado su pensamiento dentro de lo reformaría de este modo como mujer salvo que sea miembro de un sindicato de prostitutas y fronteras tengo patria hoy por hoy tengo hoy por hoy una patria porque por ahí con el asunto ¿no? es que tampoco un poco enrevesado ¿no? bueno claro también es para leerlo al leerlo se aclara más que al escucharlo porque además no entendía lo que va a decir la pretensión como ven es esta es coger una frase aparentemente anodina ¿verdad? bueno anodina como mujer no tengo patria me parece ser una frase retórica y resulta que un poco que tiene que analizar resulta que es mucho más complicado de lo que pasa que encierra toda una concepción antropológica totalmente y si es así claro y la analiza podría complejizarse mucho más entonces resulta que el que dice esto en calidad del presidente que no dice todo lo femenino y lo repite en esto entonces es un simplismo tan horroroso ¿verdad? que me produce terror realmente horroroso y esto se va saliendo bueno en otros empecé por esto porque era el más sencillo la afiliación de ese tipo de pensamiento como pensamiento de Alicia es suyo ¿no? sí, sí sí, sí aquel artículo que le hicimos que luego se editó mucho y se edita mucho y por eso lo pide la editorial porque aquí puede haber una aquí puede haber un libro que se venda desde el punto de vista editorial no le importa nada pero claro cuando ha tenido repercusión también en Santander lo conocía mucha gente el otro día ya digo este que fue el profesor de Zapatero que fue el profesor de Zapatero León y me dijo esto y dice yo dudo mucho que Zapatero haya leído a Santander Río bueno pues si Santander Río no tiene nada que entender o sea que es curioso en cuanto ya se codifica allí se pone en una historia del pensamiento se dice que el discípulo de Krause con K y empieza una una saga de discípulos parece que aquello es un embrollo terrible y aquello es una sandé de tal categoría pero es una cosa increíble lo de lo de Santander Río es realmente inconcebible cuando me he metido a fondo con él en el tema del humanismo porque ahí está clavado el humanismo el tema del humanismo que es el pensamiento clavado del ideal de la humanidad ahí se ve absolutamente todo y resulta claro que que todas estas ideas del humanismo de la paz de la lianza de la legislación resulta que es eso mismo pero es literalmente lo mismo al final se sabe algo si Zapatero tiene que ver con el con el la masonería bueno él dice que él dice que él dice que su abuelo era mason y tal y han dicho que es mason allí me dejaron vinieron dos señores a decirme es que Zapatero es mason digo que si la masonería hoy día no significa nada que yo sepa la mañana no es nada fue en su tiempo son los ideales masonicos que están por ahí difundidos y que siguen funcionando sin que nadie sepa lo que son claro si yo interpreto estos ideales el día corriente vamos los que lo políticamente correcto hoy es que es el creuxismo sencillamente porque le ha ganado la batalla al marxismo es la armonía el mundo armónico todo va bien hay que condenar el catastrofista no hay problemas ¿verdad? desarrollo no hay conflictos ecológicos porque todo es cuestión de organizarlo la paz de todas estas historias esto es el creuxismo puro ecología ecología sin parar eso es creuxismo la mujer la saltación de la mujer que fue uno de los méritos de creux el ecologismo mucho antes que la palabra ecología la inventase este ¿cómo se llama? Heckel la palabra ecología pero mucho antes Krauss había utilizado argumentos ecológicos diciendo que el mundo es armónico que todas sus partes geográficas y geograficas están perfectamente organizadas lo añadía claro que de todas formas la armonía tiene que ser el mundo la naturaleza con el hombre y por tanto a esta armonía se opone pues que en el mundo hay piojos y ratas incluso leoparros y hay que matarlos hay que equiparlos para que creen un mundo ya adecuado al hombre entonces el mundo es armónico bueno una cosa totalmente infantil una cosa totalmente infantil ¿entraría dentro del pensamiento de Alicia también lo de hoy de este del ser humano a los similes? pues sí también totalmente claro es sencillamente escoger dentro de Alicia escoger una línea de pensamiento y tirar del hilo como si estuviera ya sola como los chimpancés o los primates o los póginos pues vienen del hombre pues ya está con esa sesión que tienes consecuencias y entonces lo que nos representan a la idea es el simplismo el abstracto el abstracto de confusión darse cuenta que cada hilo está ligado con todo el novillo y que no puedes tirar de un hilo porque está todo el novillo ahí ahí está el defecto esta mañana me han llamado del mundo precisamente porque estaba haciendo para el domingo estaba haciendo bueno no tienes que si tienes que reconectar porque también se ha hablado de esto me ha tenido una hora hablando de ese hombre para preguntarme mi opinión que está recogiendo opiniones de sociólogos y demás sobre sobre los ritos de paso que me parecen los bautismos los bautismos laicos que se hacen comuniones comuniones civiles y bautismos laicos no me puede yo he dicho en mi opinión bautismo laico y comunión civil y que los ha promovido sobre todo por círculos gubernamentales bautismos laicos con objetos como los niños que no son católicos pues no tienen ningún ritual así organizado pues hacer un bautismo laico coño no le llames bautismo laico porque no es bautismo hace un natalicio verdad y primera comunión pues no ya no es primera comunión llámale pues la toga pretesta de los romanos porque se han tenido el cristianismo además es decir no hagas una especie de sindromorfosis con ceremonias católicas déjalas a los católicos que hagan lo que quieran pero no hagas una especie de parodia de aquello llamándolo bautismo y claro pues no matrimonio pero luego dicen es que el matrimonio claro es costado de los curas coño pero el matrimonio es muy anterior al que hubiera curas vas a ver el derecho romano y cualquier otro derecho es decir esta es la incultura de la gente bueno pues a este hombre me ha costado diosias de ayuda porque resulta él iba de progre y he tardado mucho tiempo dando cuenta por donde iba no me acuerdo como se llamaba el domingo saldrá resulta que su progresía consistía en decir que era una vergüenza que estos bautismos no estos primeras comuniones pues como decir civiles que son como las de la iglesia que resulta que en lugar de primera comunión se convierte en un acto social y en donde el otro día existió una primera comunión en Madrid que los tíos y no sé qué del niño les dieron pues no sé si mil euros y cosas de ese tipo y claro es que era esto es que vergüenza era esto pero digamos que me importa eso que no tiene nada que ver con el asunto eso que nos diga la austeridad en cuestión es cosa de la iglesia y de cómo organiza esos rituales no, pero eso es puramente social pues eso es la clave de la primera comunión y del bautismo ¿qué quiere que sea? salvo que tú creas que es el cuerpo de Cristo dice sí, es que una sobrina mía está muy contenta porque le han dicho que es el cuerpo de Cristo que le va a recibir bueno, pues muy bien pues si se lo cree y está contenta pues está contenta pero está mucho diferente ¿no? o sea, a él le parecía que lo que se debía hacer era que las primeras comuniones pues católicas fueran austeras es decir, que se le metase a la comunión a unos rezos pero no hicieron después fiestas bien y que las otras fueran también muy austeras porque entonces ¿por qué? entonces ¿por qué hace usted la primera comunión? por recibir el cuerpo de Cristo bueno, y el que no cree en el cuerpo de Cristo entonces ¿qué? pues es una cosa social claro es la presentación en sociedad de un niño que ha llegado a la razón entonces no sé si ayer vieron el programa este de vieron el programa de la CLAR de Antena 3 el desordismo la cosa es impresionante es que es que hay que verlo para ver en qué país vivimos es que la cosa es muy seria ayer salía un individuo un padre Fortea con cámara que le habían firmado cámara junta y salió pues casi todo el programa era él una hora en el programa era un párroco de Madrid llamado padre Fortea con una pinta verdaderamente que lo decía todo una especie de infrahombre con unas barricas este individuo sale allí y entonces presentan escenas durante una hora de una chica de 19 años llamada Marta es el hombre así de teatral que tiene los demonios en el cuerpo y que la lleva exorcizando tres años y dice y va para cuatro y la niña empezaba empezaba a dar convulsiones una cosa de energúmena completamente se acaban allí y entonces el padre iba fuerte fabulón salga los demonios ordeno que salgas con la cruz fabulón y luego cleofás una cosa increíble y así funcionaba y entonces pues nada la individua que había ido a psiquiatras previamente no se había curado porque dice que eso no es una enfermedad que tiene los demonios que se le va a hacer sacaban al presidente de la congregación esta de exorcistas de Roma uno nombrado por el papa por lo anterior donde explicaba lo que es el exorcismo analizaba el vídeo que le mandaron de estos y dijo que sí que por el aspecto era un caso claro de endemoniamiento y que estaba muy bien llevado el caso por el padre este Fortea y luego en el debate que estaba un psiquiatra de Granada y que es curioso que era un psiquiatra de Granada pues irracionalista vamos a decirlo así pero pero con esto de la de la tolerancia pues había que que sudar para verlo porque decían yo no quiero ofender al padre Fortea pero vamos a ofender después que estaba diciendo que sin saburo ni tal y la presentadora la presentadora que además era la niña de Gustavo la que le llamó y yo también la conozco pero totalmente arrastrada por su oficio por su oficio de presentadora que a la menor desvío le quitan del programa eliminan el programa pues estaba allí que una neutralidad no es también lo que estaba diciendo y cuando empezaba Gustavo que es el que atacaba ahí al fondo al asunto ¿verdad? sobre el supuesto demonio inmediatamente se ha asustado y pasaba de conversación no quería no quería entrar en la discusión porque le aterrorizaba y sin embargo era el que le había llamado una cosa curiosa y luego estaba el padre Fortea luego había un parapsicólogo un sumo normal que había allí un sumo normal que estaba por allí hablando de verdad y luego y luego estaba el periodista y el periodista del mundo que es el que había estado de testigo y que dijo esto es un camelo que era un ah porque sostenía que había levitaciones levitaciones y me acuerdo que dijo Gustavo que una cosa que más me parecieron bien que si hubiera habido levitaciones la noticia sería la levitación que se había interrumpido la idea de la gravedad y no que habían sacado los demonios porque esto no quería su intimidad que había de conversación una cosa realmente y claro pues escucho decir cómo está el patio realmente uno queda muy desanimado porque esto es porque la mayor parte de la gente por lo que yo sé es algo que es lo que me han dicho que pasa en Estados Unidos conmigo donde hay 130 millones de gente contra Darwin y en cambio las universidades son unas élites que están totalmente cerradas allí pues que son racionalistas por así decir pero que la masa del pueblo es es completamente como pasa en España verla más aquí del pueblo no es que ver las producciones de Semana Santa es realmente secreto y es que sigan hablando de estas hicieras en estas caras de Iscarra que tiene memoria que tiene memoria bueno pues nada lo dejamos aquí si les parece es tarde y hasta octubre entonces y y y Gracias por ver el video.